La idea que yo tengo de la literatura o de la parte de la literatura que más me interesa se acerca a lo que se ha llamado la intensidad trágica o el escepticismo trágico. Hay muchas formas de definirlo y desde ese punto de vista puede que sí, pero eso de narrar experiencias trágicas me parece que en el fondo es narrar desde un punto de vista realista. Sin más, la vida es, si la miramos con un poco de detenimiento y con una lupa, incluso que no sea de mucho aumento, aparece siempre ese fondo de tragedia. En cuanto a lo reflexivo, sí que es cierto que me interesa la literatura reflexiva en todos los aspectos, la poesía o la novela reflexiva o simplemente el pensamiento sin más, la filosofía.